La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Bukas Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. Adlerhorst. Wiesenthal, Alemania Central. Estoy en la localidad de Wiesenthal, que en el pasado albergó los búnkeres que formaban el cuartel del Nido del Águila. Adolf Hitler pasó en Adlerhorst algo más de un mes, desde el 11 de diciembre de 1944 hasta el 15 de enero de 1945. Desde este lugar comandó la ofensiva final del Tercer Reich en las Ardenas. Y fue también en Adlerhorst, cinco minutos después de la medianoche, donde pronunció su último discurso de Año Nuevo. Proclamó que renacería como el Fénix de sus cenizas y que los alemanes emergerían de sus ciudades destruidas y bombardeadas para alcanzar la victoria final. ¿Las visiones de Adolf Hitler fueron alguna vez racionales o fueron siempre las visiones inalcanzables de un loco? La situación de Alemania a finales de 1944 era desastrosa. Poco a poco empezaba a resultar evidente que Hitler no podía ganar esa guerra. En noviembre, tras la liberación de Francia y cuando las fuerzas aliadas recuperaron el puerto belga de Amberes, el frente occidental se extendía a centenares de kilómetros a lo largo de las fronteras francesa y del Benelux. Era peor todavía en el frente oriental. El ejército rojo había recapturado sin esfuerzo los territorios de las actuales Bielorrusia y Ucrania y se preparaba para marchar sobre Berlín. No era eso lo que Hitler esperaba cuando comenzó la guerra. El cuartel de Adlerhorst básicamente fue el primero que ordenó construir Hitler. Las obras comenzaron ya en 1939. El cuartel de Adlerhorst fue construido en una zona montañosa, boscosa, de la cordillera del Taunus. Aparte de los castillos de Siegenberg y Kranzberg, incluía también un complejo de búnkeres de mando y de defensa antiaérea. A mediados de ese año, Hitler ordenó la construcción de un puesto de mando en Alemania occidental para él y para su personal militar como si ya estuviese anticipando la guerra contra Francia y Gran Bretaña. Mi abuelo, que ya ha muerto, se llamaba Hans Lía. Formó parte del personal de dirección de Adlerhorst. Conoció a todos los generales y sabía mucho sobre cosas que otras personas desconocían. Mi abuelo fue el jefe del partido en esta localidad. Lo eligieron seguramente porque era el de mayor edad y una persona que en aquel entonces era digna de confianza. La construcción del cuartel de Adlerhorst comenzó ya en septiembre de 1939. El espeso bosque de la región que hoy se corresponde con Wiesenthal ofrecía la ubicación perfecta para un puesto de mando. Las principales infraestructuras militares de apoyo eran los dos castillos de Siegenberg y Kranzberg. El cuartel sería la principal base de mando en la lucha en el frente occidental. El diseñador de todo el complejo fue Albert Speer, el arquitecto personal de Hitler. Speer, que era muy consciente de la inclinación de Hitler hacia la grandiosidad, mandó construir el cuartel en el palacio de Siegenberg. Cambió completamente los alrededores, construyó garajes subterráneos y un refugio bajo tierra y, obviamente, reconstruyó el interior del castillo para adaptarlo perfectamente a las necesidades o preferencias que había en el Tercer Reich. Speer, satisfecho del trabajo que había hecho, mostró al Führer las fotos de este cuartel. Se entusiasmó tanto con el diseño que, aparte de los búnkeres localizados bajo el palacio de Siegenberg, que, por cierto, todavía existen hoy en día, planeó garajes subterráneos para coches bajo un prado donde se permitía pastar a las vacas para ocultar las instalaciones. Desgraciadamente para Speer, el proyecto no contó con el reconocimiento de Hitler. Hitler dijo que este cuartel era demasiado lujoso y demasiado extravagante para él. Él quería tener una base para un comandante normal que se identificase con sus soldados. Por lo tanto, decidió no usar este cuartel y se lo cedió al mando del ejército. Como cuartel general, Hitler eligió Felsenest en Alemania Occidental, pero el cuartel de Adlerhorst no permanecería nunca vacío. En Kranzberg se instalaron Himmler y sus SS. Empecemos por el principio. Este castillo había sido propiedad de la baronesa von Scheidlein. La baronesa había recibido el castillo como regalo de un hombre muy rico de Düsseldorf. Él lo había comprado, según tengo entendido, a comienzos de 1920. Era un magnate industrial casado de Düsseldorf. Y en Berlín conoció a la señora Seidlein. No recuerdo su apellido de soltera. Anteriormente, ella había sido modelo. Él se enamoró y se convirtieron en pareja. La mujer se quedó embarazada, tuvieron una hija y él le regaló este castillo que había comprado previamente. En 1939, Hitler ordenó a la baronesa abandonar su casa y le dijo que construyese otra casa en la zona porque pensaba ubicar allí en Adlerhorst los cuarteles de Siegenberg y Kranzberg. Y en términos legales la expropiaron. Castillo de Kranzberg. Aunque Hitler no hizo acto de presencia en Adlerhorst, el complejo fue ampliado para poder recibir al Führer en cualquier momento y convertirse en su cuartel general. En el bosque próximo a Wiesenthal, se construyeron varios refugios para el mando de la Wehrmacht y un denominado centro de mando. Toda la zona estaba perfectamente camuflada y rodeada por una valla de dos metros y medio de altura. El equipo de construcción hizo todo lo posible para que los búnkeres no pareciesen instalaciones militares. Desde el exterior parecían construcciones residenciales de una planta con tejados a dos aguas. Estaban hechas totalmente de hormigón, recubiertas con yeso y alicatadas para que vistas desde fuera pareciesen casas corrientes. Tenían un sótano a dos niveles y ahí, básicamente, era donde estaban las salas de trabajo y de reunión. Había tres o cuatro edificios similares. Estaban extremadamente bien fortificados. después de la guerra íbamos a jugar muchas veces a Wiesenthal. Allí aún se podían ver muchas cosas. Los americanos quisieron destrozarlo todo, pero había partes que eran imposibles de volar. Los búnkeres eran increíblemente resistentes. Dentro del complejo Adlerhorst, el castillo de Kranzberg estaba preparado para albergar al líder del Tercer Reich. Se construyó un ala adicional, la denominada Sala de los Caballeros y varios garajes. Bajo el castillo se preparó un búnker. Sus muros medían dos metros de grosor y contaban con una galería de 100 metros de longitud protegida por varias esclusas para evitar un ataque con gas. El proyecto tenía que ocuparse también del tren especial de Hitler. El túnel ya existente de Hasselborg se convirtió en un depósito para el tren. Se reconstruyó y protegió la entrada y todas las instalaciones se encontraban en un radio de 30 kilómetros. Esas instalaciones estaban pensadas para dar seguridad no solo a Hitler, sino también a otros dignatarios del Tercer Reich. De ahí que en Adlerhorst hubiese también búnkeres para Goering, Jodl, Keitel, Guderian, Bormann y Goebbels. Los generales no vivían con grandes comodidades. El único que vivía de una forma lujosa y casi extravagante era Goering. Era un hombre al que le gustaba la buena comida y la buena bebida y solía organizar recepciones y fiestas suntuosas. Hitler no sentía la necesidad de rodearse de lujos, a diferencia, por ejemplo, de Hermann Goering. Hermann, el gordo, se rodeaba de un gran lujo y extravagancia. Por eso estaba gordo, era una visualización de los rasgos de su personalidad. Todo el mundo conocía a Goering, porque en verano y especialmente en invierno, recorría nuestras calles en un fastuoso Mercedes Cabriolet, ataviado con una piel blanca. El supervisor de todo el proyecto fue Albert Speer, el arquitecto principal de Hitler. Speer era muy importante para el líder del Tercer Reich. Albert Speer escribió en sus diarios que si Adolf Hitler tenía amigos, él sin duda se encontraba entre ellos. La destreza y capacidad de organización de Speer animó a Hitler a crear visiones cada vez más grandiosas, pero esas ideas eran realmente racionales? Su relación con Hitler comenzó antes de la guerra. Speer era un hombre muy inteligente, sabía cómo ganarse el favor de Hitler. Siendo relativamente joven, conoció a Hitler en algún lugar de los Alpes, cerca de Berchesgaden. Él y Hitler, básicamente, se apreciaban mucho. Albert Speer era el inspector general de edificios del Reich. Supervisaba lo que se construía, incluidos los cuarteles, todos los proyectos nuevos. Además, era plenipotenciario del desequilibrado mental de Hitler. En aquella época, había planes para construir ciudades para construir ciudades monumentales en Alemania. Speer sería el encargado de diseñar esas ciudades. Él dibujó las alucinaciones de Hitler y finalmente les dio vida. Speer sabía escuchar. Hitler se consideraba un excelente pintor y también dibujante y arquitecto. Speer era capaz de captar las ideas de Hitler al vuelo y convertirlas en diseños funcionales, pero sin imponer nunca sus soluciones propias. De modo que Hitler estaba convencido de que los diseños eran suyos y que lo único que hacía Speer era darle los retoques finales. Hitler tenía una gran opinión de Speer, mientras que Speer era testigo de su locura. Cuando estudiamos los dibujos y diseños de los que Speer dibujó por orden de Hitler, esas ciudades monumentales no podemos sino pensar que fueron hechos para conseguir cierta paz. Él no tuvo que participar en la guerra, no luchó en un campo de batalla. A Hitler le caía bien, pero nadie sabe si era recíproco. Albert Speer era en primer lugar arquitecto, pero también actuaba como político, es decir, que operaba haciendo equilibrios entre esas dos áreas. de hecho, al final de su carrera se decantaría por la política. Speer era un hombre de numerosos recursos y en un momento dado se convirtió en un engranaje de la maquinaria nazi y fue nombrado ministro de armamento y producción de guerra. ahí demostró su talento en la organización de la producción. Resultó que se le daba muy bien y reorganizando ciertas actividades de sus intermediarios consiguió incrementar gradualmente la capacidad de la industria alemana, algo que a menudo se hizo a expensas del trabajo esclavo. eran trabajadores forzados, obligados o coaccionados a trabajar hasta la extenuación y que tuvieron un notable impacto en toda la economía alemana. Las instalaciones de Adlerhorst se construyeron gracias al esfuerzo de trabajadores polacos entre otros. Ya desde el comienzo de la guerra centenares de personas fueron enviadas aquí a cumplir trabajos forzados. Los prisioneros polacos trabajaron en la construcción de dos rutas de evacuación. Una venía desde el castillo y bajaba por una carretera empinada hasta este pueblo. La segunda que está detrás de mí salía del pueblo. Pero ninguna se acabó. No se terminaron. De pequeños paseábamos por una de las carreteras más antiguas de Alemania. nos gustaba correr por la carretera que discurría junto al bosque. Veíamos nombres o palabras que los prisioneros habían grabado en los árboles. Era algo que nos sorprendía mucho. Nuestros padres nos contaron que aquello lo habían escrito los prisioneros de guerra que seguramente tenían permiso para caminar por el bosque durante los descansos. Nos contaron que aquellas palabras grabadas en los árboles las habían hecho los prisioneros. Nuestros mayores nos contaron que cuando los prisioneros estaban trabajando obligados para enterrar el búnker local y pasaban por el pueblo los vecinos sacaban cubos llenos de patatas y manzanas. La gente no estaba segura de si le estaban comida suficiente y les preocupaba su salud. Durante la Segunda Guerra Mundial los búnkeres que había aquí tenían un camuflaje especial. Estaban recubiertos con una fachada de madera o piedra para que pareciesen casas de campo normales y corrientes. Para taparlos mejor aquí se plantaron unos 2.000 árboles y hasta 32.000 arbustos. Eran maestros del camuflaje. En Adlerhorst se usó camuflaje natural. Por ejemplo los techos eran gruesos y se construyeron para sostener una gran cantidad de capas de tierra para que fuese posible plantar árboles sobre el complejo. Así parecería algo natural desde el aire y ocultaría el búnker a la inteligencia aérea sin revelar que lo que había allí debajo no era natural sino que era algo que había hecho la mano del hombre artificial aunque desde una vista aérea apenas se percibía absolutamente nada. El tejado con vegetación es un concepto milenario. Incluso los jardines de Semiramis también tenían los tejados adornados de modo que no se trata de una innovación arquitectónica. Lo único imprescindible era que el grosor de la capa de tierra fuese suficiente para que creciesen plantas. Por ejemplo solo necesitaban 15 centímetros para que creciese la hierba mientras que un árbol necesita una tierra más densa y más rica. Además cuando pones una capa de tierra tienes que regarla con agua que en este caso debía llegar hasta la parte superior del búnker. era un auténtico camuflaje realizado con perfección alemana. Ni siquiera el poderoso Reich podía permitirse mantener vacío un cuartel tan perfecto. Y aunque Hitler no pisó Adlerhorst hasta el invierno de 1944 el cuartel jugó un papel militar importante. Durante la guerra parte del mando de las fuerzas armadas fue trasladado desde las afueras de París al cuartel de Adlerhorst puesto que tenía un centro de comunicaciones bastante bueno con conexión por cable directa con Berlín. Y a través de Berlín podían comunicarse con otros lugares en los que se combatía o se llevaban a cabo operaciones militares que dependían del alto mando alemán para el despliegue de las tropas. Aunque en realidad Adlerhorst fue durante muchos años un cuartel militar inutilizado los sucesos ocurridos en el año 1944 devolverían a Adlerhorst su relevancia. En diciembre de 1944 Hitler llegó a este cuartel para supervisar la ofensiva alemana en las Ardenas pero prefirió no alojarse en el castillo de Sickenberg por el contrario prefirió instalarse en este búnker. El cuartel de nombre en clave Wiesenthal se encontraba apenas a unos kilómetros del palacio y allí se instaló Hitler. Mi abuelo vio a Hitler cuando llegó al pueblo lo recibió con el saludo nazi de Heil Hitler que era costumbre en la época. Creo que habló con él una vez en el bosque cerca de Adlerhorst. Iba paseando con su perro se saludaron con los cumplidos de rigor. En lo que respecta al mando en el momento en que comenzó la ofensiva en las Ardenas Hitler se encontraba en Adlerhorst y está documentado que desde aquí comandó el ataque. Si podemos llamarle a eso comandar. El 15 de diciembre Hitler salió a dar un paseo por el bosque. Esos paseos le ayudaban a relajarse y le resultaban placenteros. El 9 de enero de 1945 su secretaria personal Frau Junge regresó de unas cortas vacaciones en Múnich. Durante el almuerzo le habló de los daños causados por los ataques aéreos aliados. Hitler le dijo que esa pesadilla acabaría pronto. Miles de nuevos cazas Messerschmitt perseguirían a las fuerzas aliadas por los cielos alemanes y el Tercer Reich lograría la victoria en la guerra. Me pregunto si Adolf Hitler solo le mentía a su secretaria o si también se mentía a sí mismo. La Navidad de 1944 no fue un periodo especialmente feliz para Adolf Hitler. No obstante, pese a los informes del deterioro de la situación en el frente, el Fuhrer no cambió sus hábitos. En Nochebuena se levantó a las 12 menos cuarto del mediodía. Probablemente habría dormido más, pero le despertó su ayuda de cámara puesto que tenía varias reuniones previstas. Se sentó a comer sobre las 2 de la tarde. Tradicionalmente no había carne en los platos del líder del Tercer Reich. Prefería comer arroz, pimientos y espárragos. Sus enfermedades ya estaban tan avanzadas que el temblor de sus manos le impedía manejar normalmente el tenedor. Tras el almuerzo, Hitler salió a tomar el aire. Después de un corto paseo regresó al búnker. A las 6 de la tarde recibió en audiencia a los oficiales de mayor graduación de Adlerhorst. Dos horas después comenzó la celebración oficial. Se encendieron las luces que decoraban el árbol de Navidad y se intercambiaron regalos. A las 11 de la noche comenzó la cena de celebración. A pesar de las fechas, las conversaciones se centraron fundamentalmente en la situación en los frentes de guerra. Antes de las 2 de la mañana, Hitler tomó un poco más de té y sobre las 4 se despidió de sus compañeros para acostarse. No sabemos si soñó con la victoria en las Ardenas. El objetivo de la contraofensiva de las Ardenas era cambiar el destino de la guerra. Hitler quería sorprender a los aliados y separar a los ejércitos británico y americano. El ataque tendría lugar en la región montañosa y boscosa de las Ardenas. Cuatro años antes, Hitler había usado esta misma ruta para embarcarse en su victoriosa conquista de Francia. El grueso de la contraofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944 descansaba sobre los hombros de las tropas blindadas. Hitler y el mariscal de campo Rundstedt, comandante de las fuerzas armadas alemanas en el oeste, creían que los tanques les permitirían hacer retroceder a los aliados. Mi abuelo y otros muchos escucharon que Rundstedt decía que una ofensiva con tanques sería un gran avance. Eso contaban, pero también recuerdo haberlo leído en alguna parte. Pero esta ofensiva con tanques se atascó en alguna parte. La contraofensiva sufrió varios problemas y por lo tanto esa contraofensiva, como todo el mundo sabe, acabó siendo un fracaso y eso permitió que Europa siguiese progresando. Desgraciadamente para los alemanes, mientras la ofensiva en las Ardenas se frenaba, los generales se quedaban sin combustible para continuar el ataque. Un tanque es como un coche, tienes que echarle combustible. No es ningún secreto que los alemanes ya habían perdido el acceso a la mayoría de los campos de petróleo. Por supuesto, los alemanes empezaron a producir petróleo sintético, pero se quedaron sin él en las Ardenas. Ese fue el último intento por ambas partes de cambiar el curso de la guerra. La contraofensiva de las Ardenas resultó ineficaz porque no tuvo ninguna continuidad. La verdad es que podríamos decir que el avance se estancó. La contraofensiva alemana en las Ardenas, por decirlo coloquialmente, fue un último intento a la desesperada de recuperar la iniciativa. Estaba pensada como una demostración de la fuerza y el poder alemán, pero para ser sinceros, fue el canto del cisne del Tercer Reich. Fue la última ofensiva alemana a una escala importante que pudiese amenazar a los aliados occidentales y posiblemente, si esta ofensiva hubiese tenido éxito, podría haber conducido a una repetición parcial de la situación de 1940. Es decir, parte de las fuerzas aliadas habrían quedado aisladas del ejército principal. Bunker bajo el castillo de Krançberg. Poco después de Nochebuena, Adolf Hitler recibió la visita de Hermann Goering, quien le sugirió que comenzase las negociaciones de paz. Él creía que la guerra ya estaba perdida. Hitler se puso como un loco y le gritó a Goering, te prohíbo que des ningún paso en ese sentido. Como hagas algo que no se corresponda con mis órdenes, mandaré que te fusilen inmediatamente. Poco después, Hitler organiza un contraataque, la Operación Viento del Norte, que comenzó el 1 de enero de 1945. Hitler no era consciente de que la Operación Viento del Norte sería la última operación militar del Tercer Reich. El ataque en la región de Alsacia distraería a los aliados de la operación principal en las Ardenas. Por desgracia para el Führer, el plan fue un fracaso. Sus colaboradores más próximos intentaron comunicárselo a su líder. Hitler, durante su estancia aquí, se reunió con el general Manstein en dos ocasiones. El general intentó convencer al Führer de que debía interrumpir la ofensiva contra los aliados en el oeste y de que todas las fuerzas debían dirigirse hacia el este, donde la situación ya se estaba deteriorando dramáticamente. No obstante, Hitler se empecinó en seguir su criterio y mantuvo la ofensiva en las Ardenas. La Operación Viento del Norte concluyó en fracaso. El 6 de enero de 1945, un bombardero aliado arrojó sobre Sigenberg una de las denominadas bombas galleta. Era la bomba convencional más grande que había en aquella época. La bomba no alcanzó el búnker del líder alemán. Destruyó una iglesia y varias casas. La Operación Viento del Norte y la contraofensiva de las Ardenas concluyeron en un completo fracaso. El 7 de enero Hitler decidió retirar sus tropas. El poderoso Tercer Reich alemán no volvería a levantarse. Adlerhorst Sigenberg fue completamente arrasado. Solo quedaron los muros. Este castillo resultó intacto, aunque hubo intentos de bombardearlo. Pero como Kranzberg se encuentra en un valle, las bombas que debían caer sobre el castillo y sobre el pueblo impactaron contra varias zonas colindantes, pero no contra el pueblo. Los americanos sabían que aquí había algo. Enviaron 350 aviones, pero el bosque no sufrió daños, porque no sabían lo que había allí. Lo tomaron sin un disparo. Nadie de la excelente inteligencia aérea anglosajona identificó que este podría ser uno de los cuarteles o que podía haber algo artificial oculto en esta zona. todo el mundo temía que Sigenberg fuese bombardeado, porque todas las zonas colindantes habían sido bombardeadas. Rundsted aparentemente dijo, mientras yo esté aquí, Sigenberg no será bombardeado. Cuando finalmente lo sustituyeron cuatro o cinco días después, Sigenberg fue bombardeado. es de sobra conocido que Rundsted no siguió las órdenes de Hitler de destrozar al ejército inglés. Y ese fue el motivo por el que Rundsted cayó en desgracia ante Hitler, quien le sustituyó aquí, en este cuartel occidental del alto mando, por el general Kesselring, quien permaneció a toda costa leal a Hitler. La marcha de Hitler de Adlerhorst no supuso el fin de este cuartel. El mariscal de campo Albert Kesselring se convirtió en comandante en jefe del Tercer Reich en el frente occidental. Desde Adlerhorst tomó el mando de un frente que ya estaba condenado a la derrota. ¿De verdad creía Adolf Hitler que su mariscal de campo favorito todavía podría rescatar sus sueños? Sabemos, gracias a los testimonios de los testigos, que estaba bastante deprimido y enfermo. Pasó sus últimos días sin salir de su búnker del cuartel de Berlín, el Führerbúnker, y estaba obsesionado y creía que el ejército alemán seguía intacto. Un general mencionó que Hitler seguía dando órdenes para recolocar ejércitos que ya no existían. No estaba muy cuerdo y al final se suicidó. no es fácil comprender qué pasaba por la cabeza de Hitler durante los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, pero le ofendía intensamente que la nación alemana no hubiese estado a la altura, que le hubiesen escatimado tanto su apoyo como su fe en la victoria. Por eso Hitler a comienzos de 1945 dictó su famoso decreto de Nerón, el Nerobefel, que a la postre sería puesto en práctica fundamentalmente por Albert Speer y que recogía básicamente la destrucción de la industria alemana para que los aliados obtuviesen lo menos posible cuando se alzasen con la victoria. Hitler creía que el pueblo alemán no se merecía un trato diferente. durante los últimos años de la vida de Hitler, al menos los cuatro últimos, su médico le había administrado todo tipo de drogas y medicamentos. Además, estaba gravemente enfermo de Parkinson. Por ejemplo, la mano izquierda le temblaba incontrolablemente y no estaba en su sano juicio. hoy en día es un tema de discusión muy popular pero todos los que podrían confirmarlo ya han muerto. ¿Por qué nadie tuvo valor para hacer algo? Del mismo modo que hubo personas que intentaron matar a Hitler con una maleta llena de explosivos ¿Por qué ni uno solo de los generales sacó su arma allí mismo? Le pegó un tiro y acabó con ese tirano. La autoridad de Albert Kesselring en el cuartel de Adlerhorst no duró mucho. A mediados de marzo evacuó al personal. El 30 de marzo del 45 los aliados entraron en Adlerhorst y volaron la mayoría de búnkeres y fortificaciones. Tras la guerra el castillo de Kranzberg fue reconvertido en prisión para oficiales de alto rango de las SS. Entre otros estuvieron encarcelados aquí Jürgen Stroop el responsable del gueto de Varsovia y el principal arquitecto de la fortaleza de Adlerhorst Albert Speer. En sus memorias describió que al final de la guerra acabó viviendo en el palacio que él mismo había creado al comienzo de ella. El destino no quiso devolverlo al mismo lugar. Yo creo que fue Speer quien escribió en un informe o en un libro que para él los americanos lo habían tratado muy bien. Los americanos tenían a todos los prisioneros alemanes valiosos en este castillo. En general no a los altos cargos del partido sino fundamentalmente a muchos de los científicos que habían participado en la investigación sobre nuevas armas. Por ejemplo durante algún tiempo estuvo aquí Werner von Braun el creador del cohete V2. Los americanos no querían que se corriese la noticia de que tenían a un grupo de científicos trabajando en armas secretas en tecnología nuclear para que los rusos no averiguasen que esos cerebros estaban en su poder y los reunieron a todos para hacerse con sus conocimientos en Alemania o para trasladarlos a los Estados Unidos y explotar allí todos sus conocimientos y también la información que ellos poseían. Los nazis encarcelados aquí llevaban una buena vida. Speer, Werner von Braun, este último viajaría relativamente rápido a los Estados Unidos donde acabaría trabajando en la ciencia espacial porque él era un científico brillante. El campo de prisioneros de especial importancia solo funcionó durante unos meses o incluso durante apenas semanas. El tiempo que los americanos tardaron en confirmar quiénes eran los prisioneros en evaluar la importancia de sus conocimientos y en decidir qué hacer con ellos. Se ha dicho que su estancia aquí fue lo más parecido en cierta medida a unas vacaciones. En los juicios de Nuremberg de 1946, Albert Speer fue condenado a 20 años de cárcel. Fue declarado culpable de organizar la deportación de millones de trabajadores forzados durante el Tercer Reich. Albert Speer confesó su culpa y fue el único acusado que expresó arrepentimiento y pidió perdón. Añadió también que intentó organizar una tentativa de asesinato contra Hitler introduciendo gas venenoso en los conductos de ventilación de la Cancillería. Se distanció de Hitler como casi todos los acusados de Nuremberg. Todo el mundo quiso distanciarse. Incluso Goering lo hizo. Tras la guerra llegó a ser conocido sobre todo por sus escritos. Speer se dedicaba constantemente a explicarse. Quería lavar su imagen, explicar sus logros y acciones durante la guerra de modo que daba conferencias y entrevistas. Esa era su principal ocupación en la posguerra. Después de la guerra, algunos de los edificios que formaron en el complejo de Adlerhorst tuvieron una segunda oportunidad. Ni siquiera los escombros de los búnkeres se desaprovecharon. Hoy hay un pueblo en el lugar donde en el pasado se alzaba el cuartel de Wiesenthal. Las personas que se instalaron allí fueron fundamentalmente refugiados del este que usaron los restos que quedaban de la base del cuartel para crear algo parecido a un hogar donde poder vivir. Prácticamente no queda nada porque los habitantes del pueblo se llevaron todos los materiales útiles para construir casas nuevas. Todo se usó para volver a construir. Si tuvieron que usar matsebas judías a modo de cimientos para sus graneros ¿por qué razón no iban a usar el hormigón de esos edificios? Recién terminada la guerra cuando los soldados americanos ocuparon el castillo obviamente entraron en el despacho de Hermann Goering. Allí había un busto en bronce de Adolf Hitler. Lo cogieron y lo tiraron por la ventana hacia las tierras de mi abuelo. Mi abuela encontró el busto de Hitler lo metió en una bolsa y lo guardó en el sótano. Muchos años después mi abuela nos enseñó a mí y a mi hermano lo que había en la bolsa y nos dijo con cuidado os lo enseñaré un ratito pero tenemos que volver a guardarlo en el sótano. Cuando mis familiares murieron mi hermano y yo lo heredamos por supuesto no queríamos tener nada que ver con el busto de Hitler. Hace unos cinco años lo dejamos en una casa de subastas de Bornes y un doctor de Múnich puso dos mil euros y lo compró. de Múnich de Múnich y lo compró de Múnich y lo compró y lo compró Gracias.